¡Cuánto! ¡Cuánto! Somos cuatro gitanitos, venimos ya a dar guerra y a seguir la tradición de la calle, la acera que la rumba no se extinga, ya llega la nueva era que la rumba catalana tiene arte contemporánea rumba catalana pura y verdadera Somos cuatro delantera pura, 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 pura y verdadera Somos cuatro delantera Oye que somos, oye que somos cuatro de la acera Somos cuatro delantera Esta rumba, oye que arrasa, arrasa con cualquiera Somos cuatro delantera Rumba catalana pura y verdadera Es una rumba para la tierra Ya escude ya catalana y vinilo de porrón Quita set y quita gana Ya alegra hasta el corazón que la rumba no se extinga, ya llega la nueva era que la rumba catalana tiene arte contemporánea rumba catalana pura y verdadera Somos cuatro delantera Oye que somos, oye que somos cuatro, cuatro, cuatro de la acera Somos cuatro delantera Que esta rumba arrasa, ya arrasa, ya arrasa con cualquiera Somos cuatro delantera Se lo cantamos ya la rubia y la morena Somos cuatro delantera Ven, llénate de rumba Ven, llénate de sabor Vente con nosotros Que gozaremos Cuatro de la acera Te sentirás mejor Rumba catalana pura y verdadera Somos cuatro delantera Oye que somos, oye que somos cuatro de la acera Somos cuatro delantera Se lo cantamos ya la rubia y la morena Somos cuatro delantera Oye que somos cuatro, cuatro de la acera Somos cuatro delantera Otifarra catalana y mi niño del parro Quítase te quita ganas Ya arrasa con corazón Otifarra catalana y mi niño del parro Quítase te quita ganas Quítase te quita ganas Ya está en el corazón Son, son Ya está en el corazón Ya está en el corazón